El presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Egidio Torre Cantú sostuvieron una reunión con productores agropecuarios donde anunciaron acciones para responder a las familias afectadas por la tormenta Ingrid y atender la problemática que enfrenta el campo a raíz de este fenómeno. La instrucción a Enrique Martínez es aceleremos el proceso, combatamos los trámites burocráticos para que realmente las personas afectadas y familias por los cultivos que fueron dañados reciban la indemnización correspondiente. Destacó la adhesión y solidaridad del gobernador Torre Cantú hacia los proyectos de transformación nacional y reconoció la coordinación de esfuerzos para atender retos y desafíos para el estado de Tamaulipas. Y la otra instrucción, que aquí además ya he escuchado ya en voz de algunas de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Es importante que tengamos desde ahora y de manera anticipada cobertura, cobertura a los precios en este seguro que, o este seguro de cobertura que la Zagarpa tiene y que se han aperturado ya ventanillas en todas las entidades del país para que puedan los agricultores realmente cubrir o adquirir estos seguros de cobertura a los precios futuros que tendrán sus cosechas. Por su parte, el gobernador Torre Cantú resaltó la determinación del presidente de la República para mover y transformar a México, así como por ejercer una presidencia democrática y federalista. Su amplia visión de estado ha propiciado las reformas constitucionales y legales tan necesarias e inaplazables como la educativa, de telecomunicaciones y competencia económica, así como las iniciativas de reformas energética y hacendaria. El mandatario estatal agradeció también el apoyo del gobierno de la República para atender a las familias afectadas por la tormenta tropical Ingrid en 33 municipios. Durante el evento, el titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, informó que por primera vez la cobertura anticipada de los principales productos del campo se hace oportunamente, por lo que ya están abiertas las ventanillas. No es el momento para detallar las acciones y programas realizados con los productores y con el gobierno del estado que encabeza el gobernador Egidio Torre Cantú, pero los resultados hablarán del gran trabajo que juntos estamos realizando. Tamaulipas es líder en la producción de sorgo, oleaginosas y en agricultura por contrato, tercer lugar en caña de azúcar y una producción de cítricos equivalente al 10% del total nacional.